traders del mundo de youtube de trading view del mundo mundial cómo andan muchachos dos semanas sin publicar por acá pero en instagram estoy todos los días publicando estoy haciendo scalping así que sígueme instagram hablando de trading porque tengo unos temas para grabar en youtube y por eso es que no es subido perfil del volumen en siete minutos se los vengo a explicar primero el perfil del volumen acá como lo ves es el bp bp br aparece sólo en la versión paga de trading view es la barata en la de 10 dólares porque las indicadores las cosas la información que no necesita cuesta o también lo tienes en tensor chart de soltar también sale el perfil del volumen que es el perfil del volumen cómo se entiende y cómo lo utilizamos ok aquí tenemos cuando pone el perfil de volumen este está agarrando lo que significa es dónde estuvo la mayor cantidad de compras y ventas por rango de precio ok porque aquí tú ves si lo tenemos aquí por ejemplo a cuatro horas vamos a ponerlo a cuatro horas en cuatro horas bueno el precio se ha movido viene desde los 9.000 del 9.000 a 10.000 a 12.000 ok vamos a suponer que nosotros queremos saber desde que subió a los 14 dónde está el nivel donde más han habido compras ventas cuál es el punto de control y entonces ahí les explico esto esta área que yo la tengo aquí en morado con azul lo puede ser cualquier color es el área de valor es decir el área donde ha ocurrido el 70 por ciento de las transacciones ok ya después dentro de esto hay un detalle lo vamos a ver luego el más largo el que tú ves acá abajo este que ven aquí es el low volume no o área de menos volumen y también tiene sus compras y sus ventas y por arriba de esto tienes el high el el perdón este es el high volume note el de abajo el que más tiene me equivoqué perdón y el de arriba es el low ok que te dice eso que se entiende que tienes que entender acá bueno él está diciendo acá por ejemplo que a cuatro horas desde él agarra el rango de tiempo que tú le pongas acá en la pantalla no va cambiando si tú le pones más datos él cambia el cambio porque no son más datos pero si tú agarras desde que subió desde los siete mil hasta los 14 te está diciendo que entre 12 mil 80 y 10 mil es su área de valor esta área de valor tiene varias explicaciones si ustedes se van acá la configuración original yo porque le quito eso pero si le pones acá le puedes poner el punto de control que básicamente siempre es el más grande de este y por eso es que no sólo pongo el desarrollo del punto de control y el desarrollo del área de valor yo te quedaría en estas rayas acá entonces esto está estas líneas acá es el punto de control el punto de control es donde defienden las posiciones los bull y los ver o sea los que quieren entrar en corto ese es el rango de precio que ellos quieren entrar y lo que quieren entrar el long ese es el rango de precio que quieren estar y por eso hay una lucha y por eso ves esto ok entonces aquí lo importante si tú te metes acá en la configuración fíjate que te dice yo esos son los colores que le tengo área de valor hacia arriba en moradito área de valor hacia abajo es decir que si lo morado le gana fíjate que aquí visualmente por eso es que es un indicador muy visual aquí lo morado le gana a lo azul en lo largo entonces te dice que tienes un área de valor ascendente es decir que hay compras a estos niveles de precio y viceversa con el azul con las ventas y después aquí la tienes en verde y en rojo y es casi lo mismo no el verde son las compras y los rojos donde compra el retailer por los por lo general el low volume no es decir la parte más pequeña fíjate que casi siempre son compras y aquí por ejemplo las ventas le ganan a las compras están más o menos igualada aquí compra 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 entonces porque son importantes los perfiles los niveles de precio porque te indica más o menos la visión de los market makers del mercado en general cuál es el punto de control ahorita el punto de control están los 11 mil 800 por eso es que 11 mil 600 700 que coincide los 11 mil 700 con si le metes el análisis que es el rango de 3 que él tiene que reventar a días para que empiece la tendencia alcista que ya estamos alcista pero se pueden termine poner así esto una vez que pase los 11 mil 600 para arriba de fíjate como a cuatro horas en este mismo rango de precio desde que subió desde 7 mil donde ha estado vamos a ponerlo desde aquí que subió a 7 desde 7 mil donde ha estado la mayor parte del tiempo entonces tienes que el área de valor está por ejemplo si lo agarras este rango de tiempo desde aquí si lo agarras desde aquí vamos a ver dónde nos pone está 11 mil 700 ahí está la resistencia y ahí está el punto de compra por eso que la vez la más grande acá esta línea que está acá que te dice que es el desarrollo del área de valor te sirve como soporte te sirve para que entiendas el nivel de precio que van a defender y quién lo va a defender bueno aquí las compras mira aquí las compras como lo están defendiendo aquí lo van a defender las compras las compras superan a los rojos que son las ventas a este nivel de precio entre 9 mil 700 ya entonces el área de valor es un área en donde el precio se lateraliza porque es el área de valor y precio por tiempo es igual a valor es decir si el precio pasa mucho tiempo en un determinado rango ese es el nuevo valor por ejemplo el valor de bitcoin ahorita es 11 mil 700 11 mil 600 no lo sabemos porque viene de 4 mil por eso sí si le metes el perfil del volumen te das cuenta que si ese es el valor de btc si lo agarras desde el 5 de junio del 5 de junio ahorita la mayor cantidad de compras y ventas han estado acá entonces bueno aquí ganaron las ventas fíjate como el azul domina al morado aquí ganaron las compras porque es el nivel de resistencia o de soporte en este caso entonces si tú le pones el punto de control sabes si estás entrando a un buen nivel de precio y para qué lado estás entrando si entra este estás entrando un buen nivel de precio porque es donde están entrando todos los demás si tu visión es long si tu visión es short y esto va a bajar entonces estás entrando en el nivel de precio la resistencia una vez que él se aleja del área de valor y vamos a verlo entonces cinco minutos porque nos queda un minuto cuando el precio se aleja del área de valor casi siempre regresa y casi siempre regresa si lo ponemos aquí la sesión a cinco minutos fíjate como aquí se arma una nueva área de valor porque bueno no tiene vamos a ponerlo ahorita en donde está ahorita aquí donde está el precio ahorita los 11 mil 400 es su nueva área de valor todas las transacciones en compras en long and short han estado entrando acá una vez que él deja el área de valor que serían los 11 mil 700 tendrías el high volume no aquí también hay interés de compra fíjate mucho interés de compra aquí hay menos interés de venta entonces si estás comprando básicamente para concluir porque le quedan siete segundos cuando estás entrando al mercado tienes que ver en qué nivel de precio está según el perfil del volumen para saber si estás entrando alto o no si ayer aquí 11 mil 500 no podías entrar porque mira dónde está el precio aquí no hay mucho hay muchas compras pero es muy poquito el área de valor está en 11 mil 400 que tú pones tu entrada allí y sabes que te va a permitir salir abre giving o te va en caso que se vaya en contra o que ahí se va a lateralizar entonces bueno son siete minutos 16 ya tienes el área de valor el high volume no y el low volume no que en este caso no hay y lo que te indica son las compras y las ventas que hay a diferentes niveles de precio una versión resumida en siete minutos la explicación larga de este vídeo está en la capacitación en el módulo 4 ya está próximamente ya va a estar lista de hecho se lo muestro un momentico no vayan a entrar porque la van a cargar no están activados los usuarios ni nada de eso pero aquí se las muestro rápido 7 minutos 44 carga rápido carga rápido está cargando rápido vamos a ver si se lo muestro si rapidito 753 tú le das aquí ingresar y hasta la nueva página de la capacitación en donde bueno están todos los módulos todo lo demás aquí ingresa ya va a estar experiencia que hagamos el release y listo me pasé 8 minutos 5 bueno este y esto no voy a editar así que la versión larga está ya síganme por instagram el próximo lunes les subo vídeo en youtube voy a tener regularidad los lunes un vídeo a la semana siete cápsulas de siete minutos explicando algo deja abajo en los comentarios que quisieras que te diga la semana que viene ya yo tengo un contenido programado pero si gana una cosa que yo no sé entonces dejarnos el contenido nos vemos pequeños para los la semana que viene recuerden estoy por instagram tradeando y estamos activos en el trading tengo posiciones abiertas en las alcones siguen los en las alcones el mercado sigue igual y bueno no ha cambiado nada si hay un cambio en el mercado ahí si les hago un vídeo un like hasta luego muchachos